¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo poder estar con todos ustedes y hablar de un ministerio que nació aquí en la familia y profesó a todos. ¿Qué tal? Sí, justamente alguien que trabaja con todo esto me llamó y me dice, ¿se dieron cuenta ustedes que Viper tiene más gente viéndolo que Freddie Mercury? Mirá con lo que lo comparó. No, no, por supuesto. Pero además que muchos de los personajes de Disney, de las grandes producciones de Hollywood, estamos hablando de 12.000 millones de personas que vieron o que reprodujeron contenidos, no 12.000 millones de personas, pero sí 12.000 millones de reproducciones. Es un número que... ¿Alguna vez pensaste eso, David, cuando comenzaron a dibujar a Viper y a pensar en estos personajes? No, jamás, jamás. Imagínate que Dios nos dio un estudio de grabación y grabamos para muchos cristianos, pero... Estábamos molestos con mi esposa porque éramos maestros de escuela dominical, de iglesia de niños y no había música que realmente tuviese el mismo peso que tenían aquellos grandes que grababan. Así que dijimos, ¿qué tal si empezamos a hacer música que tengan un nivel como los grandes tienen? Y es como comenzó Viper, ¿no? O sea, queriendo mejorarlo, corregirlo, porque si ustedes se fijan, aún las canciones, muchas de ellas son las que solían cantar, hasta mi padre cantaba cuando era niño. O subid pronto al tren de la salva, ese tipo, ¿no? Yo creo que tuvo mucho que ver con que a Dios le gustó el hecho de que quisiéramos darle la excelencia también a esos niños, porque creo que de ahí nace todo. Entonces nos preocupábamos en que los chicos pudiesen ver lo mismo que ven en el mundo secular en nuestra orientación cristiana. Y ahí creo que fue lo que produjo el gran impacto que todo papá, que toda mamá busca que su hijo esté alimentado por toda esta música y todas las palabras, los consejos. Porque Viper, si ustedes se fijan, vive dando consejos, ¿no? ¿Vos sabés qué, David? Te cuento. Conté en nuestro auditorio, cuando este fin de semana contábamos que se venía este programa especial, con la presentación de nuevos programas, de nuevos contenidos, y de este segmento para niños, hice la pregunta, ¿no? ¿Cuántos ponen a sus hijos a mirar YouTube, a mirar Viper? Bueno, todos. Todos. Así que has bendecido a muchas mamás, permitiéndole que puedan hacer otras cosas, mientras están escuchando el patito Juan. Ahora le veo la cara al creador de mi paz. Que no nos falte Viper, por favor. Qué bárbaro. No. Qué bárbaro. No te das una idea, yo tengo siete nietos, ¿no? Y yo estoy viendo si a ellos les gusta lo que van a sacar, cada mes sacan dos canciones, ¿no? Son los testers. Entonces primero hago el chequeo con ellos. Qué bárbaro. Qué buenísimo. A veces que me dicen, abuelo, la verdad que yo haría esto. Es más, hay una canción que la creó mi nieta. Mi nieta tiene 11 años. Y ella creó una canción y hoy tiene 30 millones de vistas, ¿no? Y estoy hablando de hace seis, siete meses atrás. Qué bárbaro. Es un fenómeno. Y ella viene y me dice... No exagero en lo más mínimo. Viper es una creación totalmente argentina. Está hecho por gente preciosa como los Pazuelos, que en el seno de la familia cocinaron esto para el Señor. Y terminó siendo una bendición para... Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Sí. No nos damos cuenta la riqueza que hay. Fíjate que los niños hoy andan con los celulares, ¿no? Y así como nosotros, como cristianos, andamos con la Biblia, o se supone que tenemos que andar con la Biblia. Y que ellos puedan ahí ir a este lugar y encontrarse. Por ejemplo, la última canción que hemos puesto hace seis días atrás, habla de la pesca milagrosa de Jesús. Se llama En un barquito muy chiquitito. Pueden ir a YouTube y ahí encontrarlo. Y luego lo van a ver en Canal Luz porque va a salir también. Ahora contamos eso. Pero, y yo digo, mirá vos cómo le estamos enseñando a los niños que Dios hizo un milagro. Pedro, Jacobo y Juan en la barca. Jesús se presenta. Y qué maravilla de poder de alguna manera llevarle a ese niño a la Biblia. Es una gran preocupación para los padres que los contenidos que están disponibles sean buenos para los hijos, ¿no? Y muchas veces ahí se filtra mucha porquería dentro de las plataformas. Se llena a los chicos de violencia, se llena de todo tipo de ideologías. Pero qué lindo que puedan crecer en el gusto y en el disfrute de la palabra de Dios y de estas canciones que los enriquecen tanto. Queremos, entonces, contarle a la gente esta gran bendición que tienen disponible a partir de este julio, a partir del miércoles, aquí en la pantalla de Canal Luz. 17 horas. Miércoles, 17 horas. Víper, también en Canal Luz. Y jueves. Los jueves a las 12 la repetición. A jueves al mediodía se repite. La repetición. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Estamos muy felices, David, que podamos compartir con toda la programación, con toda la programación de Canal Luz, esta incorporación para los niños que era tan necesaria. Sí, y gracias por esta puerta que ustedes abren. Les cuento que va a ser el único medio que va a tener esto para mostrarlo a través de la pantalla. Así que, si lo quieren ver, tienen que ir a Canal Luz. Y les puedo asegurar que van a ser muy bendecidos. Padres e hijos mirando a Víper y sus aventuras. Y hay historias muy lindas que tienen que ver con la Biblia. David, te apreciamos mucho. Queremos todo lo que ha sido tu trabajo en el Señor. Dios te ha puesto también para conducir una congregación y estás a cargo también de otras, de una denominación que tiene muchísimas iglesias. Sé que estás con mucho trabajo, pero esto que Dios te ha dado entre manos es extraordinario. Sí, gracias a Dios. Y para mí esa es la congregación más grande. Los niños. Porque es una persona completa. Ya cuando nos entregan a alguien de 25, 30 años, ya es media persona. Ahí está, ahí está todo el potencial. Y si les entregan a alguien así como yo, les queda un cuarto nada más. Pero si apuntamos a los niños, vamos a tener un futuro glorioso. Así que ahí estamos y los provocamos a todos aquellos que trabajan con los niños, que apunten bien a ese espacio. Porque es tan, tan importante. Te cuento algo chiquitito. Sí. Es donde nació esto tan fuerte. Y como vos sabrás, yo he acompañado a muchas bandas que trabajaban por todo el país. Y iba a Viper con nosotros también. Por ejemplo, a las 4 de la tarde se hacía el show de Viper. Y a la noche se hacía, no sé, el show de La Hormiga, 20-20, Piedras Vivas, Rescate. Hubo ahí. Había un montón de bandas, ¿no? Y a mí me dolía mucho porque en el stand, cuando se mostraban los CDs, en el pasado se tenía CDs como para la venta, ¿no? Y Viper tenía algo semejante a, ¿cómo se llama? Globos y cosas así, ¿no? Y el globo valía 3 pesos y el CD valía 50 pesos, por dar un ejemplo, ¿no? Y había también CDs de Viper. Pero a veces los padres se compraban el disco de este, el disco de aquel, y un globo para el nene, ¿no? Y eso a mí me molestaba muchísimo, porque los que más necesitaban eran esos niños. Nosotros medio que ya lo sabemos casi todo, todo. Pero teníamos esa actitud, estoy hablando como padre ahora, ¿no? Y como abuelo. Claro, entonces el CD me lo compraba yo, ¿no? Claro. Y el globo lo compraba el nene. Claro, claro. Bueno, gracias a Dios. Qué lindo que podamos revertir esto y darnos cuenta que es lo más importante. Lo más importante de los niños. Lo más importante de los niños. David, te dejo un gran abrazo, amigazo. El pastor David también está todos los jueves, 15, 30 horas. Contá, contálo bien. Eleva más. No es Viper, no es Viper, pero eleva más todos los jueves. El pastor David Pasuelos, las 15, 30 en la pantalla de Canal Luz. David, un gran abrazo. Gracias por compartirnos esta linda noticia, que ahora también Viper lo pueden ver aquí en la plataforma de Canal Luz para todos los amigos a partir de este miércoles, 5 de la tarde, a no perdérselo. Un abrazo, David. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. David Pasuelos, uno de los, de las mentes, los creadores.